que para la comunidad atención a parar oreja a parar oreja a parar oreja que ya llegó a ver está dando los anuncios para el rancho miren eh ya llegó el recibo del agua potable está anunciando el recibo del agua potable no, ese no lo van a querer oír el recibo del agua potable mis amigos ya llegó así es de que no, no, no no prendan la televisión no prendan la música pongan atención después del señor oye pongan cuidado pongan cuidado apaguen la plática ya llegó el recibo de la luz del agua potable y se les comunica que ya pueden pasar a pagar su recibo del agua potable con el señor Antonio López García por favor compañeros así se anuncian en los ranchos como pagar el agua y la luz se les está pidiendo muy atentamente que pasen a pagar su recibo del agua esta vez esta vez es el recibo de su agua potable es es únicamente de para en oreja para en oreja se les pide muy atentamente que pasen a pagar su recibo del agua potable de 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 cien pesos cien pesos compañeros son cien pesos cien pesos del agua potable ahí ahí con el señor Antonio López García un momento espérenme acaba de entrar un un mensaje aquí a mi teléfono un mensaje que acaba de llegar aquí a mi teléfono le damos lectura rápidamente dice que que por qué de a cien si la otra vez fue de veinte pues compañeros ahí tiene el señor Antonio López García tiene el recibo allá déganle a él yo no no se estoy dando el aviso son cien pesos esta vez así me llegó el aviso del señor Antonio López García cien pesos por persona de su recibo del agua potable así es de que ahora sí ya pueden prender la televisión subirle a la música seguir la plática pero no se les olvide que ya pueden pasar apagar su recibo del agua son cien pesos por recibo gracias dejo dejo que así se dan los anuncios aquí en el rancho de monte de hoyos vienen aquí con mi tío que le haga favor de que de los anuncios miren tiene sus grandes bocinas miren a ver tío qué opina de su comunidad miren con tres botellas ya se pagaron los cien pasos con tres botellas con tres botellas ya se pagaron los cien pasos con música miren miren aquí estamos miren en el cielo si vuelves puserás aquí estamos desde el rancho miren si tú quieres no te arreglar ya estamos gritando a mi tío acertar si vuelves muy bonito muy bonito miren si quieres lo que quieras y no me perderás aquí pa' bailar miren miren si quieres muy lejos y verás miren si me quieres todo lo tendrás miren si quieres muy lejos y verás miren si me quieres todo lo tendrás aquí andamos aquí andamos vamos ya en alto la dueña de mi vida y todo lo tendrás ahí también miren si puedes acércame y no más el cielo y las estrellas y quitan las verás conmigo si tú quieres tú lejos llegarás miren si me quieres todo lo tendrás miren si tú quieres muy lejos llegarás miren si me quieres y todo lo tendrás miren aquí andamos a la casa de mi tío a los cerditos de este monte de hoyo miren nada más aquí tiene los guardianes miren ahí está a ver si no me muerde el perro déjeme hago pa' acá tal me muerda y muy bonito miren el monte de hoyo jamás podré olvidarte con un bonito sol unas alturas miren me gusta mucho la carretera que echaron miren de pie muy bonito qué bonito miren me pides tanto que te dé tu libertad haz cuanto quieras lo que quieras lo que tú quieras que más da un sábado 23 cuando Ezequiel llegó al baile luego se echó las habladas respetele soy su padre agraristas de la usada el monte de hoyos miren aquí le voy a dar unas tomas más cercas le voy a dar unas tomas más cercas alrededor es donde aquí lo que tú me gustó mi tío parece como yo le mueve y le mueve la música mi tío me gustó él con mi tío mi tío mi tío lo que es ahí anda miren aquí andamos aquí andamos saludos a la unión americana saludos saludos desde monte de hoyos romita guanajuato aquí andamos aquí andamos y Norte Carolina ¡Aquí andamos, aquí andamos! ¡Saluditos! ¡Saluditos! Aquí con nuestra reportera Chela Vargas López ¡Suscríbete!